Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te vi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Las ciudades destruyen las costumbres Y como por el mundo mío Las ciudades destruyen las costumbres Gracias.